Hola, bienvenidos a la Casa de Ur. Yo soy Ana y hoy haremos esta hermosa portada o pasta para libros. Esto es un encargo para un video musical. Bueno, los materiales se los voy a dejar en la caja de información. Lo primero que vamos a utilizar es una hoja de blog, la cual vamos a medir sobre el cartón y en la parte externa le vamos a dejar 3 centímetros, los cuales vamos a marcar con un marcador. Ya marcados vamos a doblar hacia adentro, como observan en el video, bien dobladitos y hacia afuera para que pueda abrir el libro. El siguiente paso, tomamos el tubo de cartón y lo cortamos a la mitad. Ya cortado, vamos a tomar colbón madera o pegamento blanco y lo aplicamos en uno de los costados del tubo de cartón que cortamos. Ahora tomamos una de las piezas de cartón y las vamos a ubicar de esta manera, pegándolas sobre el tubo de cartón. Nos ayudamos con unas pinzas para que quede bien pegado, que nos facilite abrir y cerrar. Ya está pegado el tubo de cartón. Como observan, yo lo abro y lo cierro con facilidad. También le hice este dibujo, el cual vamos a hacerle como un tipo de relieve con silicona caliente en todo alrededor del árbol. Ustedes ya escogen qué temática quieren para la portada de su libro. Bueno, aquí ya está. Yo le di dos pasadas. También alargué la raíz. El siguiente paso, vamos a abrir el libro o la portada de nuestro libro o pasta de esta manera y aquí tengo colbón o pegamento blanco con agua y vamos a hacer cartapesta. Este papel es de los que traen los zapatos. Lo arrugamos, aplicamos el pegamento blanco y empezamos a pegar lo que es el papel. Vamos a dar una sola capa de cartapesta, ya que cuando pintemos quiero que se realce lo que es el árbol. Aquí ya está la capa de cartapesta. Así queda. Pasaremos a pintarlo del color que ustedes gusten. Yo aquí adelanté, ya pinté. También le pasé pincel seco, tono oro y se me ocurrió hacer un ojo y alrededor pegarle papel con pegamento blanco. Ustedes deciden qué temática quieren. Bueno, aquí ya vamos a trazar la parte de adentro del libro o de la portada. Perdón. Esto es cartulina blanca para forrar la parte de adentro del, perdón, de la portada. La vamos a pegar con colbón. Bueno, aquí ya está. Yo decidí hacerle estas ramas, pegarle alrededor del ojo que parece un volcán, estas hojas. Igual la temática puede cambiar dependiendo de lo que quiera el director general del video. Así queda por dentro. Miren. Abre perfectamente. Ya les voy a hacer una prueba introduciéndole un blog para que observen cómo queda la portada o pasta. cerramos y observen. No parece que fuera la portada o pasta hecha de cartón. Y así queda nuestro trabajo. Bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, que dejen sus comentarios. Y hasta un próximo video. Gracias.